Hola, hoy vamos a ver cómo crear una esfera 3D dentro de After Effects. Existen varios métodos para crear objetos con apariencia tridimensional dentro de After Effects, pero este quizás sea uno de los más sencillos. Para comenzar, iremos al menú capa y crearemos un nuevo sólido en la categoría nuevo sólido. Da igual el color que tenga nuestro sólido, pero sí es importante que su tamaño coincida con el tamaño de la composición. Hacemos clic en OK y aparece ese sólido en la pantalla. A continuación, vamos a variar la apariencia de este sólido y vamos a crear una rejilla que será la que formará la estructura de la esfera. Para ello, nos vamos al menú Efecto y dentro de la categoría de Efectos de Generar, escogemos Cuadrícula. Al seleccionar este efecto, aparece la cuadrícula que podemos acabar de configurar dentro de los controles del efecto. Podemos, por ejemplo, hacer el borde de la cuadrícula más grueso, también podemos cambiar la cantidad de filas y columnas, etc. Vamos a dejarlo así de momento para nuestro ejercicio y a continuación vamos a convertir esta cuadrícula en una esfera. Para ello, vamos a coger uno de los efectos de Ciclorefx, concretamente dentro del menú Efectos, en la categoría Perspective, vamos a escoger el CC Sphere, uno de los Ciclorefx, que nos transforma este sólido, la cuadrícula, por consiguiente, en una esfera tridimensional. Pero antes de empezar a animarla, vamos a cambiarle el color, para que no tenga este aspecto como de esfera de papel. Para ello, volvemos a utilizar de nuevo un efecto de Ciclorefx, concretamente dentro de la categoría Color Correction, vamos a escoger CC Toner. Este efecto nos proporciona una gradación de color para el objeto, diferenciándolo entre sombras, luces y medios tonos. Por ejemplo, vamos a escoger un color anaranjado para los medios tonos, las luces y las sombras los vamos a dejar como estaban, y ahora ya sí que estamos en condiciones para empezar a animar. Para ello, vamos a irnos al principio de la línea de tiempo, y dentro de los controles de efectos, vamos a escoger el efecto del CC Sphere, que es el que controla la esfera, y vamos a hacer clic en el triángulo que hay a la izquierda de Rotation, para poder controlar la rotación de este objeto. Concretamente, vamos a animarlo en el eje Y, así que activamos el cronómetro que hay a la izquierda del parámetro de rotación Y. Pero, también vamos a darle una inclinación en el eje X y en el eje Z, para que el movimiento final sea algo más dinámico. Bien, ahora, para que dé vueltas esta esfera, lo único que tenemos que hacer es desplazar el cabezal de reproducción hasta el final de la composición, y dentro de los ajustes del efecto, en la rotación X, vamos a decirle que esta esfera dé una vuelta. Introducimos un 1 con el teclado y ya está. Ahora, si rebobinamos la película y pulsamos en Play, podremos ver cómo After Effects se encarga de calcular la posición de la esfera en los diferentes pasos de la rotación. De momento, After Effects se está memorizando en RAM todos los pasos y, una vez lo haya hecho, podremos ver cómo rota la esfera a la velocidad predeterminada de la composición. Ahí la tenemos. Muy bien, pero para acabar de hacer el movimiento más atractivo, vamos a añadir un último efecto a la esfera, también de la categoría o de la familia Cyclops FX. Concretamente, nos vamos a ir a Efecto, dentro de Efecto nos vamos a ir a Generate, y dentro de Generate vamos a escoger el efecto Light Rays. Este efecto lo que hace es producir una serie de haces de luz cuando encuentra alguna superficie opaca, como podéis ver. Vamos a animar el centro de este efecto para que los haces de luz vayan pasando alrededor de la esfera. Concretamente, dentro de los controles del CC Light Rays, vamos a activar el cronómetro del center, del centro, y vamos a desplazar la izquierda en el primer fotograma. Nos vamos al último fotograma de la composición y arrastramos este centro hacia la otra esquina de la esfera. Como podremos comprobar, si rebobinamos y volvemos a reproducir la película, pues el centro va paseando por el interior de la esfera y produciendo los rayos de luz correspondientes. Si queremos hacer más intenso este efecto, pues simplemente lo que podemos hacer es aumentar la intensidad o el radio de estos rayos. Vamos a ver cuál es el resultado final, diciendo en el After Effects que igual va a calcular todos los fotogramas. Y ahí lo tenemos. Fijaos como ahora los rayos de luz, pues, dan un acabado más suave a toda la animación. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias.